El proyecto se trató, fue aprobado, que es empezar a actualizar la tarifa del alumbrado público, que hace 17 años no se tocaba, digamos, pero se tocó en un mínimo. Con eso que se recauda, tenemos que ir mejorando, hacer un programa de mejoramiento del alumbrado público, que ya se está haciendo. Ya podemos ver varias avenidas y eso, que ya tienen LED, y ese LED se está utilizando en varios barrios. Y eso todavía, o sea, con lo que se recauda, es pura y exclusivamente para la inversión en equipamiento y el costo de la energía todavía la paga, se hace cargo de EMSA, digamos, la provincia. O sea, ¿no está impactado, digamos, en la boleta al usuario? No está, no impacta, o sea, fíjate vos que van a pagar entre 15 pesos, 16 pesos, 17, creo que el que más paga. De acuerdo al consumo, ¿no es cierto? O sea, el que más paga es porque consume más energía, el que menos paga es porque obviamente consume menos. Pero nosotros lo que tenemos que tener presente es que nosotros no hicimos un programa en un año, digamos, de tener un buen sistema de alumbrado público en la ciudad de Posada, digamos, y a su vez, en lo que es este tiempo, tener un análisis, un costo de los 500 medidores que son lo que miden el alumbrado público en la ciudad de Posada, para tener una relación de cuántos kilovatts consumimos en el alumbrado público, porque para ver realmente cuánto es el costo real del alumbrado, ¿no es cierto? Exacto, teniendo en cuenta que desde el año 2001 fue la última vez que se actualizó y de ahí nunca más, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar esto de, digamos, renovar todo el alumbrado público? No, no, son procesos, no es fácil, ¿no? Imaginate vos que lo que se recaudaba era mínimo, ni siquiera cubríamos el costo de reparaciones, Entonces ahora, en esta primera parte, se hizo para recaudar una porción, una intentativa de recaudación para recaudar, y con esa recaudación poder avanzar sobre el tema de la reparación, comprar el equipamiento, ¿no es cierto? Y se está haciendo, fíjate que ahí ha venido la Urquiza, Tomajido, hay ciertas otras venidas que tenían mucho problema de iluminación, y están ya todos con el equipamiento LED, ese otro equipamiento se sacaron, Barrio Los Pinos, pueden caminar, que era toda oscura, está mucho mejor, digamos, y bueno, se va a mejorar. Esa es la idea, digamos, ir trabajando, y siempre los lugares donde más gente hay, dentro del programa estamos en el sector universitario, o sea, toda esa zona donde hay muchos universitarios, colegios, que se toman las paradas de colectivos, digamos, que hay un proceso que va a llevar su tiempo, pero sí hay un equipo que va a trabajar en conjunto, o sea, que va a ser del Consejo, de la Comisión de Obras Públicas, con la Comisión de Hacienda, con el municipio de la ciudad de Posadas, con EMSA, en esto que es el arreglo, que ya lo estamos haciendo. ¡Gracias!